Arranca Filipini Ya me imagino que todos ustedes y vos también Pablo sabés por donde voy, no? Si, pero quiero que lo digas a vos enseguida Santander que se viene, tocó para De la Cruz No puede Brau, De la Cruz a fondo Derlis González, se prepara Santander Gol, gol Gol De Guaraní Llegó Federico Santander A los 33 de la parte inicial Guaraní 1 Oriente Petrolero 0 Hablábamos de la buena circulación de la tenencia, de las buenas decisiones que estaba tomando, en ataque el conjunto paraguayo Guaraní señores, aquí demostró con potencia, con cambio de ritmo, que bien De la Cruz y que bien Filipini, los dos siendo verticales y rápidos a la hora de resolver por la derecha Había penal, ya lo vamos a analizar Deja seguir el árbitro del partido, el ecuatoriano y el que llega es Santander que había tenido muchas situaciones en el partido de ida pero que no había estado fino no había estado claro el ex tira a la hora de definir llega bien perfilado acomoda bien el cuerpo el derechazo al segundo palo primer gol para este hombre y Guaraní con este tanto con este movimiento colectivo justifica por qué está ganando el partido y por qué es mucho más corriente petrolero y hasta acá avanza para jugar contra Nacional de Medellín en la próxima ronda de la Copa Total Sudamericana Nacional viene Diego Liar a Inti Gas 4 a 0 con un gran nivel se enojó este muchacho si gran nivel Estefan Medina y Juan Pablo Ángel para el conjunto antioqueño y también el delantero Baloy es así que picante que bien que estuvo De la Cruz para atacar el espacio vacío a la espalda del lateral Pablo y a Santander respondrá Arias hablábamos de los errores de los problemas defensivos de Oriente Petrolero quedaron más que evidenciados aquí está mezclada la gente allí Matías si por eso va la policía a resguardar todo centro de Iván González siempre está Cáceres también Cabral además Santander y Derlis González ejecuta Iván González arriba Santander ¡Gol! de Guaraní Santander a los 38 y en Santa Cruz de la Sierra Guaraní 2 Oriente Petrolero 0 y el interrogante era el siguiente será la noche del amor la noche de los goles para Santander que en el partido de ida había tenido muchas y no había estado claro a la hora de concretar en esta el error grosero del arquero Arias que queda a mitad de camino sin marca libre aparece Santander de Muner que no puede se anticipa a todos hay un buen contra anticipo del ex Tigre del ex Racing y de esta manera Federico Santander marca su segundo gol en esta Copa Total Sudamericana edición 2013 y viene demostrando Guaraní que está más concentrado que está metido que tiene orden que tiene en lo individual y en lo colectivo muchos fundamentos para ganar este partido en Santa Cruz en Bolivia y lo está haciendo y lo obliga a hacer cuantos goles al conjunto local tres ahí está Lucas Díaz centro de Dani Bejarano contesta para el equipo de Paraguay Paniagua Lucas Díaz se escapa de Veracruz quiere colocar el centro la deja sin embargo para Marvin Bejarano impacto al arco de Bejarano Vargas gol 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 de Oriente Petrolero ejecutó Marvin Bejarano llegaban de Muner y Vargas a los ocho del segundo tiempo Oriente Petrolero uno Guaraní dos de Muner descontó y aquí tenemos llega a tocar la de Muner queda en posición de ataque sale tarde la última línea de Guaraní no achica bien hacia adelante está habilitado el futbolista argentino el defensor que llega a rozarla peinarla se le filtra se le escurre al arquero a Urrecochea el futbolista de Guaraní y esto le da vida esta le da mucho ánimo esta maniobra este gesto ofensivo Oriente Petrolero ahora está a dos goles de la clasificación el equipo local Saucido Paniagua se venía Aguilar intenta de la cruz va por otro gol Filipiña al medio Derli González solo y este Derli González sí gol gol de Guaraní llegó de Erli González a los 30 del segundo tiempo Guaraní 3 Oriente Petrolero 1 en Bolivia que bien que le queda a Guaraní la pilcha el traje de protagonista y como es protagonista jugando de contraataque replegado en el fondo ordenadito y cuando tiene la pelota ataca los espacios que dejan los futbolistas de Oriente Petrolero que con un desorden lógico porque necesita el equipo local ir a buscar el descuento pone mucha gente en ofensiva y no marca bien los dos marcadores centrales abiertos no puede de Muner no puede Brau y con espacios una muy buena triangulación el pase filtrado para Filipiña el lateral señores de Guaraní le entrega a Derli González el gol que solamente el 22 tiene que empujarla primer gol para él en esta copa total sudamericana y lo festeja con los paraguayos que llegaron que viajaron a Santa Cruz de la Sierra para ver a este equipo que está trabajando y que está soñando con tener una muy buena sudamericana hasta aquí lo está logrando el equipo de Paraguay arrancando con todo de Yaira para buscar a Benítez lo acompaña Aguilar no tiene Benítez gol 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 de Guaraní Benítez con el tiempo ya extendido Guaraní 4 Oriente Petrolero 1 se pone el equipo Aborigen lo que hace Benítez es cerrar una actuación muy interesante de Guaraní va a ser un duro rival este equipo paraguayo mientras nos quedamos con el gol el partido finalizó fue una muy buena victoria del conjunto paraguayo que buen cabezazo a la hora de la definición siempre por la derecha ha sido intenso y picante rápido y efectivo Guaraní que con mucho carácter y con mucha solvencia Pablo se lleva una muy buena victoria de Bolivia en la vida empató sin goles en el esquite ganó 4 a 1 Guaraní se va a enfrentar a Nacional de Medellín en la próxima ronda de la Copa Total Sudamericana que se ve en Fox Sports Gracias por ver el video Gracias por ver el video